Ya son 16 años desde que Fabiola Coo y su familia en su profunda devoción asumieron el compromiso de apadrinar uno de los 32 pasos de la reconocida procesión de Semana Santa en el municipio de Huacarí. Cada año ella y su familia no escatiman esfuerzos ni ahorros para engalanar la Semana Mayor. Uno viene acá al templo a mirar en qué condiciones está el santo, a ver qué reparaciones o qué restauración hay que hacerle. Esta tradición mística se ha heredado entre los huacaricenses de generación en generación y denota el fervor religioso que se respira por las calles de este pueblo. Porque es una tradición y nos sentimos orgullosos de poder que el santo salga cada vez mejor. Los esfuerzos de cientos de familias de Huacarí oyen sus frutos, pues el municipio acaba de ser incluido en la ruta religiosa de Colombia, honor que comparte con pocas ciudades del país. Lo ha asumido como una cultura de vivir y experimentar no solo la devoción, sino también una búsqueda de tener a Jesús en el corazón, de llevarlo a otras personas, especialmente a los jóvenes. Con la buena noticia, llegaron nuevas expectativas económicas, pues se espera que este paso ayude a fortalecer el turismo en el municipio, ya reconocido por su gastronomía y el Festival Internacional de Danzas. Esto va a contribuir significativamente a que el municipio tenga valores de ingresos agregados muy importantes como es la cultura y el turismo. Para celebrar este nuevo nombramiento, Huacarí también fue designado como sede del Tercer Congreso Nacional de las mejores Semanas Santas del país y también como el lugar en donde se desarrollará la primera procesión por la paz. Con velas encendidas, pañuelos blancos y el corazón repleto de devoción para pedir por ese gran anhelo que tenemos todos los colombianos, la paz. La cita será el próximo 4 de junio, cuando 20 ciudades de todo el país salgan a las calles de Huacarí en una multitudinaria procesión para pedirle a la divina providencia por la paz y el bienestar de todos los colombianos.